Escúchame, mami, linda. Es el tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame con saber ya. Tú sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, mami, de Rigo, tú estás. Dile, que se dio más y dada. Ok. Quiero rayos de azul. tumbados en la arena y ver cómo se pone fiel dorada y morena ahora son los ojos no, 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 no fiel rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se pone fiel dorada y morena fiel rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se pone fiel dorada y morena mamita loca cosita linda con ese cuerpo es que tú ves 8, 9 3, 4, 5, 6 escúchame, mami, mami loca oye, mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que no, 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 no No me acuerdo, es que tú te ves dirina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. De este tiempo que te ando buscando, oi lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas. ¡Escúchame cosa bella! ¡Escúchame! Quiero rayos de azul y ver cómo se ponen Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se ponen Mamita loca, cosita linda Con ese cuore, pues, que tu te la escribina ¡Escúchame! 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 ¡Salviando esta vez, tuve! ¡Escúchame! Escúchame, espectálehame! ¡F confirms chien! ¡Escúchame! Amén.